Bueno, hablando de carnavales, ¿qué está pasando en Tlaltizapán? Ayer debió haber comenzado con esta velación del mal humor, el tradicional carnaval. El día de ayer también llegó aquí, bueno, en su chat oficial, se publicó una invitación a que ayer mismo se acompañara, ahí está, mire, se acompañara al acto protocolario de la inauguración del Zócalo, más bien a la reinauguración o la remodelación del Zócalo, porque el Zócalo ya existía. Así es que estaba convocada a las 3 de la tarde, por razones de agenda, pues no pudimos estar ahí, pero esperábamos que el propio municipio informara qué fue lo que pasó, si hubo inauguración o no hubo inauguración, estoy checando ahorita el sitio oficial, porque en su página oficial del Ayuntamiento de Tlaltizapán no hay nada, nada en absoluto, tiene serias deficiencias el Ayuntamiento de Tlaltizapán en materia de comunicación, pero bastantes deficiencias, no informa tiempo, no informa de lo importante, no da a conocer las cosas grandes ahí del municipio, le recordaré que se iba a dar una conferencia para dar a conocer el programa del carnaval, al final la suspendieron, luego convocaron a la inauguración del Zócalo, que no estaba listo, lo suspendieron, y bueno, se quedaron ahí con la intención solamente, y ahora no se está informando, es la página oficial, eso es lo único que hay en la página oficial del gobierno de Tlaltizapán, qué situación tan penosa está viviendo el Ayuntamiento en esta materia, recordará usted que el alcalde Gabriel Moreno Bruno se empeñó en rehabilitar el Zócalo, la gente pedía transparencia en la obra, pedía detalles, que qué iba a pasar con los monumentos, qué iba a pasar con los árboles, el presidente dijo, esto es un pueblo mágico y requiere un Zócalo bonito, remodelado de un solo nivel, la gente le dijo, bueno, pues enséñanos el proyecto, y él dijo, pues ya se los enseñé, ya hubo una reunión, total que se hizo, se le hizo hincapié en que ya se venía el carnaval, él dijo, no se preocupen, va a estar listo antes del carnaval, y ayer comenzó el carnaval, y ayer mismo se estaba convocando a la inauguración, ahí tiene usted la convocatoria a la inauguración, un tema que pues le está afectando mucho al presidente municipal, además de esto pues no informa de nada, así está la situación en Tlaltizapán, si usted vive en Tlaltizapán, bueno, pues coméntenos, coméntenos, si finalmente ya cuentan con un Zócalo, y si les gusta, a muchos si les gusta, a otros no, ya sabe, esto es normal en este tipo de situaciones, estoy revisando, le digo, el chat oficial de Tlaltizapán, no aparece, no, no hay mensajes, no hay mensajes, el caso es que hoy, 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 ya continúa el carnaval allá en Tlaltizapán, el día de hoy creo que es la quema del mal humor, o las viudas, algo así que le llaman, que lo van paseando, el ataúd este, y ya para que nazca Juan Carnaval, y todo el brinco del chinelo, ahí en el Zócalo, justamente, parte de las diferentes calles, y se concentra en el Zócalo, este es, este es, ah, esta es la invitación para hoy, para ayer, la ayer de ayer, era velorio del mal humor, le digo, el día de hoy, creo que son las que llaman las viudas, la quema del mal humor, primero el velorio, luego la quema, y luego ya nace, Juan Carnaval, ah, ahí está el programa, a ver ponlo, de una vez, mire, le compartimos este programa, que está circulando en la red, le digo, ya no se hizo conferencia, le digo que tienen serios problemas de comunicación, ni siquiera lo han mandado al chat oficial, pero bueno, ahí están las actividades, ahí se las vamos a dejar, desde acá donde estoy, pues no puedo verlo claramente, pero ahí está, a partir del 7, y hasta el 13, 13 de febrero, o actividades, pues artísticas, ahí dice, por ejemplo, el jueves, dice, los reyes de México, y, que, los caminantes, si, los caminantes por siempre, ahí está, mire, es la quema del mal humor, lo que le decíamos, el día de mañana, viernes, viene la bucanera, para el día 10, estará el grupo Yaguarú, el domingo, eh, tanga de acero, así se llama, el día 12, la banda Maguey, y el martes 13, cierra, cierra el carnaval, con estos, eh, grupos, que aparecen ahí, el fantasma, y los dos carnavales, ah no, los dos carnales, bueno, pues si le sirve, ahí le dejamos la carta, ah, el miércoles, que ya es miércoles de ceniza, no, a ver, todavía hay actividad el miércoles, desde aquí la vemos, atisbas ya hasta el fondo, dice miércoles, brinco de despedida, no, ese es bien temprano, la gente ahí sigue bailando, después del baile, así es que Tlaltizapán, un lugar donde el brinco del chinelo, lo traen desde que nacen los chamacos, todo el mundo, no paran, traen una pila enorme, están esperando esta fiesta, para desahogarse, para invocar a los buenos espíritus, y para disfrutar, así es que, supondríamos que el programa se mantiene, supondríamos que todo sigue, en la fiesta, así es que Tlaltizapán lo espera, a partir de hoy, y toda la semana, hasta el martes 13.